Hola, vamos a explicar cómo crear desde cero un cuaderno del profesor donde vamos a poner la ponderación de cada uno de nuestros calificaciones. Lo primero que hacemos es añadir una categoría, por ejemplo. Vamos a darle a la primera serie, por ejemplo, que son categorías generales, exámenes. Exámenes, ponemos reducido, examen, y el peso, por ejemplo, un 80%. Creamos, por ejemplo, las categorías. La siguiente sería, por ejemplo, tareas, tareas, tareas. Y el peso, 20%. Imaginaros que es así de sencillo. Dentro de cada una de las categorías veis que aparece este más. Aquí, es decir, estas categorías, al darle al más, creamos lo que son los ítems. Entonces, imaginaros que sería examen 1, examen 1, y es el 50%, o imaginaros que vamos a ponerlo un 60, un 40-60, por ejemplo. 60, un 40, le damos, hemos elegido primera evaluación, y vamos otra vez a poner examen 2, en reducido examen 2, y esta vez el 60%. Tenemos, vale, y lo vamos haciendo evaluación por evaluación. Esto es muy importante, que lo hagamos evaluación por evaluación. ¿Por qué? Porque si hubiese un cambio, a lo largo del curso, es más fácil generar evaluación por evaluación, que si seleccionamos todas. Si seleccionamos todas, podemos a lo mejor tener problemas, ¿vale? Entonces, lo primero es hacerlo evaluación por evaluación. Y en tareas, muy sencillo. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues, de la manera siguiente, pondríamos tareas, y tareas, y el peso, este sería, por ejemplo, el 100%, o podemos, el 100% de qué? De la categoría, que esto es importante, la categoría de tareas. Esto, cada vez que tengamos una evaluación, lo que haremos es lo siguiente. Lo que hacemos es añadir, duplicar de alguna manera todo esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, en cada evaluación, en cada evaluación, lo duplicaríamos, ¿vale? De tal manera que podríamos hacerlo. Imaginaros que ya hemos hecho la primera evaluación. ¿Cómo generamos todas estas de la segunda evaluación? Pues, lo hacemos de la siguiente manera. Le damos a duplicar. En duplicar, seleccionamos el origen, que es la primera, y seleccionamos la segunda evaluación, es decir, el destino. Marcamos todos los ítems, porque va a ser, lo que va a generar es la copia de todos estos. Le damos a duplicar, y vamos a ver el resultado. Es decir, que nos pone los mismos porcentajes, el peso de cada uno, y nos genera, lo llama diferente, examen 3 y 4, pero es realmente 1 y 2 por evaluación. Y así lo haríamos, por ejemplo, con la tercera evaluación. Tercera evaluación, marcaríamos los ítems, duplicaríamos, y ya tendríamos, de alguna manera, todo el curso. ¿Por qué es mejor así? Porque si tenemos que hacer alguna modificación, es más fácil hacerlo por evaluación. Si quisiéramos cambiar algún ítem, aquí, podríamos agregarlo y decir que, por ejemplo, una ponderación en la segunda evaluación va a ser diferente. Entonces es más fácil hacerlo. Este es uno de los métodos. También, acordaros que los que tenéis muchos ítems, podéis hacerlo de otra manera. Por ejemplo, los que tenéis, por ejemplo, en inglés, tenéis muchos apartados y muchos datos de calificaciones. Entonces, a lo mejor, en vez de hacer categorías, podéis hacerlo de forma más sencilla, como os voy a proponer ahora. Bien, esta es otra forma también de crear el cuaderno del profesor, que a lo mejor os puede facilitar. Y es una forma todavía más sencilla. Imaginaros, por ejemplo, tenemos la asignatura de inglés, en donde vamos a meter directamente, por ejemplo, exam 1, por ejemplo, lo que serían, o por ejemplo, exámenes. Ponemos directamente calificaciones. 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 En reducido, calificaciones. Calificaciones. Y como peso pondríamos 100. O sea, siempre tenemos que crear por lo menos una categoría base. Y sobre esta colgamos todo lo demás. Y entonces ahora sí. Ahora, la primera sería exam 1. Exam 1. El peso, imaginaros, le ponemos un 30%. Esto sería de la nota total. Vamos a crear otro, que sería exam 2. Exam 2. El peso es un 30% de la nota total. Y ahora, seguimos. Imaginaros. Listening. Imaginaros qué es. Y lo llamamos. Y le vamos a dar, por ejemplo, un 10%. Lo mismo, veis que sumando, sumando, tiene que dar en total un 100%. Speaking. Imaginaros qué es. Speaking. Otro 10%. Y writing. Y por último. El workbook. Workbook. Workbook, por ejemplo. Y le damos otro 10. Bien. Entonces, esta sería una forma también muy rápida y muy sencilla de crear el cuaderno. Lo tenéis por evaluaciones y le daríamos duplicar para hacerlo con cada una de las evaluaciones. Bueno. Estas son dos formas para hacer el cuaderno del profesor de forma sencilla. Espero que os hayan servido. Gracias. Gracias. Gracias.